verá a su manera llega gracias al auspicio de juntos nada nos detiene banco bolivariano contigo por eso hoy cumplimos orgullosamente 40 años haciendo las cosas bien recuerda que cuenca es tu ciudad y con etapa la cuidamos buenas noches bienvenidos todos aunque como es evidente estamos de día hoy grabé el programa porque la familia quiere ir al teatro negro de praga y haré lo mismo la próxima semana porque yo quiero ir al concierto de joan manuel cerrada en quito entonces con la debida explicación sin embargo el tema es absolutamente actual nuestra invitada felizmente vino hoy día guayaquil ya les contará de las becas técnicas que han entregado pero vamos a hablar en los próximos 60 minutos de temas que interesan a estudiantes universitarios a otros que aspiran a entrar a las universidades a académicos en la universidad a la universidad de la academia en general y a ustedes en sus casas a padres de familia porque dicen que hay 43 mil 372 cupos libres para ingresar a las universidades públicas y la queja de falta de cupos sigue andrea montalvo nuestra invitada la secretaria del cenecit con rango de ministro asegura que tiene dos fórmulas para aumentar los cupos las exploraremos en los próximos 60 minutos pero más que eso las quejas ahora son porque quienes reúnen las calificaciones no logran el ingreso bienvenidos entonces a un tema crucial que es el de la educación superior que vamos a empezar a desenmarañar nada más pero empezar ahora este es ver a su manera un comunicador que desde mil novecientos setenta y cinco ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad pues el periodismo de opinión siempre asume una posición bienvenidos a coincidir o discrepar con ver a su manera opinión con propósito democracia educación superior universidades cupos con especial énfasis en algunos de los temas que mencioné en la introducción es lo que vamos a tratar ahora nos pueden seguir por facebook y youtube en ver a su manera estamos en las dos mayores cableras del país que nos aportan 900 mil suscriptores entre ambas desde luego no todos están en este canal en rato pero que aproximadamente suman 10 por ciento es decir más o menos 90 mil hogares se multiplican mínimo por dos personas frente a cada televisor 180 mil sólo por ese segmento nos siguen gracias extreme tv cable que es vito tv o canal 15 o 709 en alta definición en directv 194 por ahí emite manavisión señal abierta sólo manaví canal 9 y en audio radio centro 101.3 en imágenes en imágenes también por sus redes digitales toda la semana no nos ha podido acompañar marielisa padilla y será todo el mes porque están copados los alojamientos de los rb&b y los departamentos y cualquier rincón que tenga baño en esta ciudad por la copa libertadores de final que es la próxima semana entonces quienes extrañan a marielisa por segunda vez ya tienen la explicación en cambio o maría clara triviño martínez ha tenido la gentileza de suplirla y acompañarnos con una prolongación y horario inusual gracias marcarla como siempre y bienvenidos un gusto carlos buenos días o bueno buenas noches a la hora que se emite el programa para todos nuestros amigos televidentes y radio escuchas hoy abordaremos un tema de singular interés especialmente para la educación superior estamos hablando de las instituciones como universidades pero sobre todo la importancia para los jóvenes que desean ingresar a ella o también para los que desean egresar de ella por esto es importante empezar recordando con la promesa que hizo el presidente de la república cuando aún era candidato que las universidades se administren de manera autónoma ellos sin tanta interferencia del gobierno establezcan extensiones universitarias en distintas ciudades del ecuador y puedan ampliar carreras universitarias las que ellos decidan acorde con requerimientos de la sociedad civil y ampliar también la educación online para permitir el acceso de mayores jóvenes ecuatorianos a la educación universitaria de eso vamos a empezar conversando con andrea montalvo quien es la secretaria del senesit como dije con rango de ministro casada tres hijos de una maestría en políticas públicas una maestría en educación con especialidad en asesoramiento de educación familiar la primera en chile la segunda en españa licenciada en psicología laboral de la universidad san francisco de quito un comentario inicial sobre este planteamiento del presidente cuánto se ha hecho hasta ahora en esa línea bienvenida muchas gracias bueno muchísimo yo trabajé 14 años en universidades de este país y soy testigo de que esa hiper regulación que se daba de esa descoordinación entre el consejo de educación superior el consejo de aseguramiento de la calidad justamente producía que no haya una diversificación de la oferta hace un tiempo presentamos una carrera online en la universidad donde yo trabajaba nos tomó un año su revisión en el consejo de educación superior hasta que al finalizar llamaron a decir que si no era presencial no se la aprobaba la universidad donde está trabajaba en la dos hemisferios en los hemisferios en un año para que la autoridad de vía libre a una cosa así y termine contestando lo que no se le pidió exactamente y posteriormente un consejo de aseguramiento de la calidad que lo que hacía era validar con otros criterios que no estaban sobre la norma en la misma carrera que han hecho ustedes para derrumbar esas estupideces burocráticas bueno lo primero es trabajar de manera articulada permanente con los con ambos consejos de la mano y en ese sentido ya tenemos la reforma del reglamento de régimen académico que se aprobó en el mes de julio donde se flexibiliza el proceso donde se lo hace mucho más ágil y donde se considera y se permite entre comillas cuando no debería ser así a la universidad ecuatoriana estará en una talla mundial tener flexibilidad en oferta modalidades de estudio no limitar la cancha y especificar qué carreras sí y qué carreras no se pueden ofertar en este país la semana pasada también se aprobó el reglamento de creación de sedes y extensiones un reglamento que previamente era totalmente confuso sin siquiera tener un plazo para aprobar sedes y extensiones de las universidades y lo que tenía como consecuencia que no se aprueben que pasen siquiera un año o dos años ahora se establece un plazo de 40 días ese proceso está culminado o requiere todavía ajustes y ampliaciones el reglamento ya está publicado ambos reglamentos que te comentado ya están publicados y sin duda seguiremos trabajando en la normativa secundaria como reglamento de aranceles como el reglamento para registro de títulos un proceso que era totalmente engorroso va a salir esperemos que en dos semanas y el nuevo reglamento estamos trabajando de todas maneras hemos conseguido una gran meta que es pasar de seis meses para el registro de un título a 40 días y esto yo lo digo de verdad quizás de manera personal yo veo yo recibo un sistema de educación superior totalmente politizado totalmente hiper regulado donde se podían mover gracias a esa hiper regulación muchas fuerzas por atrás ok antes de ir a lo concreto una última acotación como si nada dijo usted al paso que las condiciones anteriores eran las que impedían a la universidad ecuatoriana tener talla mundial que hizo que sin embargo en medio de esa visión tan sesgada otras universidades tuvieran talla mundial de spol ues san francisco católica de guayaquil para sólo citar las más notables que tampoco son muchas que hizo bueno ser perseverante tener una planta docente y tener un grupo de personal administrativo que estaba permanentemente luchando como en una batalla digo yo por conseguir esas grandes metas ya un poco orientado a la autogestión a buscar también mecanismos de evaluación internacional que lo que les permitió crecer significativamente ahora estamos justamente trabajando para que si una si una carrera una universidad ya recibe una acreditación internacional la validemos en este país y la reconozcamos y no tenga que pasar por un nuevo proceso bueno ya ven ustedes en lo general cuán bien se han comenzado cuán poco se sabe y para que eso dure hay una clave más que la excelencia más que la experiencia más que la talla de funcionarios como ellas se llama continuidad puede venir un genio ahí seis meses un premio nobel un mes otro quedarse dos años si el proceso no tiene continuidad lo avanzado no sirve vamos a lo coyuntural maria clara en efecto ahora revisaremos en un reportaje de tele amazonas cuáles son precisamente esos problemas coyunturales que se encuentran en esta circunstancia que otra vez ha puesto al seneside en el ojo del huracán es decir que quienes tienen el puntaje adecuado a pesar de ello no logran su ingreso estudiantes y padres de familia reclamaron en los exteriores de la senesí la mañana de este martes para que se les asigne un cupo en una universidad pública aseguran tener más de 900 puntos en el examen transformar mi sobrino aplicó para medicina en la universidad central en la universidad de ambato y en la esposa de chimbora él sacó 985 puntos y no tiene asignación ningún cupo yo pertenezco y con 975 a medicina y ojo que no fue exigente no pedí quedarme en quito y aún así no recibí cupo en ninguna universidad me saqué el puntaje de mil puntos pero lo que pasa es que ahorita entré acá a la senesida a ver qué solución me dan y me dicen que ellos no tienen nada que ver incluso señalan que hay casos de personas con menor puntaje que ya cuenta con un cupo por ello exigen que se anule este proceso porque hay notas menores hasta de ochocientos diez puntos les asignan medicina a la universidad central obtuvieron puntajes de ochocientos diecinueva medicina cómo es eso posible respóndale cómo es eso posible bueno desde la misma constitución la ley orgánica de educación superior prevé que la política pública y la garantía de la educación por ejemplo en este caso de la educación superior se debe priorizar y se deben aplicar políticas de acción afirmativa esto se ha hecho ya en años anteriores sin embargo seguimos puliendo la política y seguimos puliendo el cumplimiento de esta normativa la gente no está muy familiarizada inclusive los propios estudiantes con lo que es acción afirmativa explíqueles acción afirmativa es promover políticas y determinadas acciones como tal que haga que personas que no podían acceder a un servicio o a un derecho como tal pues lo vayan haciendo en orden de prioridad de sus necesidades pero no son personas cualquiera son personas con algún tipo de hándicap o desventaja como cuáles por ejemplo el principal componente es la vulnerabilidad económica personas en extrema pobreza ese es el primer criterio que debemos considerar alguien en extrema pobreza que se saque ochocientos diez puede prevalecer sobre el de novecientos ochenta y cinco exactamente que otras condiciones deben darse o solamente es esa la condición hay otras si las condiciones de vulnerabilidad en primer lugar como lo menciono establecen la extrema pobreza pero también la continuidad de los estudios de bachilleres esto es importantísimo porque al momento que un joven que recién se gradúa no tiene un acceso a la educación superior empieza su descontento y busca otras alternativas que no queremos ok y otro elemento y otro elemento que es está en segundo lugar es la atención a pueblos tradicional a grupos tradicionalmente excluidos como son los pueblos de nacionalidades aquí no solamente son pueblos de nacionalidades indígenas son personas afro ecuatorianas son personas son montuvios este en este periodo la verdad y como yo se los dije a los jóvenes en este periodo tenemos que también y siempre tener una visión ciudadana los lgt y también están dentro de esas exclusiones que motivan preferencias vía acción afirmativa género no se consideran en el género no como una vulnerabilidad no son tantos como para que se hayan producido tantos casos es decir la población en esas circunstancias no me refiero al número total en el ecuador que fácilmente pueden ser millón y medio dos millones de personas sino la población que ha sido excluida que requiere acción afirmativa y que califica para esto y fue a los exámenes y obtuvo una nota cercana a la superior pero inferior a otras no es tanta porque tanto reclamo y tantos casos que en cambio generan exclusión con los que tienen mejores notas bueno porque aquí hay un tema que se ha venido dando por muchos años en este país y quizás también a nivel mundial y es la concentración de la demanda en las carreras en la carrera de medicina aquí el 90% de los jóvenes que estuvieron afuera de Cenecita a quienes se les atendió postularon por un cupo en medicina en la universidad central y lo que a mí más me apena es que por cada cupo que existe en medicina existen 18 personas que están atrás del mismo yo he venido pensando junto con el equipo qué hacer yo preguntaba hace un rato será que nos faltan médicos en este país no les falta a ustedes difusión de otras alternativas y un poco de reconceptualización de lo que es esa carrera porque muchos la quieren sin tener la vocación y la formación por presión familiar por estatus social por falta de opciones eso también debería ser un tema de orientación de ustedes exactamente y por eso lo reconoce porque lo que se debió haber hecho hace mucho tiempo que lo vamos a hacer el próximo periodo académico es que el test y el proceso de admisión no se maneje desde una institución sino que los jóvenes tengan la disponibilidad de acceder y llegar a la universidad y hacer un proceso de ingreso estoy buscando un dato que no encuentro usted lo debe recordar antes de que yo lo encuentre solo un tema y la universidad poder promocionar sus carreras el gobierno no puede promocionar la oferta a nivel nacional y promocionar distintas carreras eso si lo hace la universidad privada pero si la universidad pública recibe tan solo un listado de estudiantes difícilmente va a tener la intención o la necesidad de promocionar las distintas carreras Ustedes divulgaron los cupos que habían para tres o cuatro carreras universitarias por las cuales muy poca gente optaba y me parecían super interesantes tiene la mano cuáles eran esos tres o cuatro si existen aquí carreras muy importantes y que benefician al desarrollo de nuestro país como son la ingeniería la industria y la construcción tenemos aún ocho mil quinientos noventa cupos tecnologías de la comunicación y de la información el desarrollo de software ciberseguridad esas carreras y ese talento tiene una demanda increíble no solo en este país sino a nivel mundial y lastimosamente un rango de salarios de cuatro mil a cinco mil dólares ok eso ya culpa de ustedes ustedes debían difundir y sobre todo más con frecuencia pero si lo hicimos la típica respuesta uno es ninguno en comunicación ustedes tenían que haber saturado si se quiere el mercado o al público con esto vean hay estas opciones no todo el mundo tiene que ser médico y además en el buen sentido de la palabra algunos de los problemas de la medicina también ustedes ven la parte glamorosa de la medicina son siete o ocho años son es una rural tanto tiempo de sacrificio a veces manejar sangre otras veces muertos ok ya lo van a hacer aquí es importante que las universidades en el uso de su autonomía responsable tengan también la responsabilidad de promover sus carreras coincido pero ustedes en lo general lo van a hacer hemos implementado desde el inicio de la gestión de nuestro presidente cambiar de un examen de conocimientos que arrojaba tan solo un puntaje a realizar un test de habilidades y competencias junto con un test de orientación vocacional que justamente promueva en cada uno de los jóvenes y haga conocer cuáles son esos resultados que permite ese giro este giro lo que permite es primero estudiar el sistema cómo se ha comportado que los jóvenes lo conozcan pero sobre todo hemos concluido que la orientación vocacional no se no solo es un test la orientación vocacional es un proceso que vamos a implementar desde el colegio en los jóvenes los jóvenes no van a recitar una cosa enciclopédicamente aprendida de memoria con conocimientos sino ha demostrado a ser explorados de ellos en otras aptitudes que les lleven a una mejor selección exactamente está funcionando si hemos podido ver la relación que tiene sobre todo ha funcionado para poder tomar decisiones de política pública de calidad ok porque con esos resultados que hemos enviado a las universidades podemos ir tomando decisiones e identificar que definitivamente por ejemplo el 80% de jóvenes que optan por carreras de servicios no tienen vocación para el servicio ya ven le decía la psicóloga y magister Andrea Montalvo que la frecuencia con que a partir de ahora deberá venir es mayor si es que duren el cargo para que en programas de esa extensión entiendan ustedes en sus hogares la realidad que nos están demandando conocer que hacen con eso es su problema si le creen o no también si coinciden o no igual pero aquí ha empezado a divulgarse algo que ha sido poco conocido y hubo un aporte adicional de un funcionario que entiendo que es vinculado a ella María Clara precisamente sobre este tema una autoridad seccional del Cenecit Juan Pablo Martínez habló que habían veinte mil cupos pero no eran para las carreras que los estudiantes requerían tenemos un promedio de veinte mil cupos que quedan disponibles sin utilizarse entonces ahí si hacemos una invitación a que puedan revisar de manera consciente la oferta académica que existe en todas las instituciones de educación superior y sobre todo reflexionar sobre mis intereses reales sobre mis capacidades estamos ofertando becas para carreras técnicas y tecnológicas en los institutos públicos la educación es gratuita los institutos privados deberán realizar el pago pero nosotros estamos ofertando para quienes van a optar por estas carreras una beca complete van a ofrecer una beca bueno tenemos todo varios varios mecanismos para poder llegar a estos ciudadanos que no han tenido que no tienen acceso a la educación superior esos veinte mil cupos están desperdiciados ya se pasó en el régimen sierra no aún tenemos segunda postulación y una tercera postulación usted habilitó dos días más para postular así es esos eran dieciocho y diecinueve de octubre así es sirvió si ha servido ya tenemos el día de hoy recibiré el último corte que te lo podré pasar pero iniciamos con cuarenta y tres mil cupos y como lo mencionó el coordinador zonal de de la zona seis tenemos teníamos veinte mil cupos todavía que la que los jóvenes podían hacer cerrado este ciclo cuantos cupos aspira que se ocupen y cuantos que se queden sin usar y de paso que se corrija para la próxima vez están conociendo el sistema denme una estimación que espero o que quiero o que debe ser no no espero el cien por ciento ya bien que quiere quiero el cien por ciento y que debe ser el cien por ciento y se puede es posible no ok como va a ser entonces tenemos que seguir trabajando con los jóvenes para que conozcan como lo hemos hablado la oferta académica porque como lo decía un joven hace un momento decía solo hay dos cupos de la universidad central en medicina le digo claro no está mintiendo le digo claro porque no tengo cuarenta y tres mil cupos en la carrera de medicina en la universidad central entonces aquí que es importante es importantísimo que una vez que el proceso pase a las universidades por ejemplo en carreras de medicina que vemos que son tan demandadas que tengan un proceso especial que realmente miren otros criterios y eso lo hemos establecido en el reglamento que carreras que tienen demanda y que interviene también la vida de las personas pues tengan un proceso que realmente sea tan exigente y tan pormenorizado para que tú puedas llegar a obtener un cupo con todo comprendiendo todo el panorama de la situación reitero saben que hace falta para eso lo que el gobierno no tiene por otro tipo de presiones en otros ámbitos incluso en este también tiempo y continuidad puede estar alguien mejor que andrea montalvo frente a esta responsabilidad dije yo exagerando un premio nobel de educación que si no tiene tiempo y continuidad no va a conseguir muchas de las cosas que hemos empezado a mencionar maria clara triviño al regresar al regresar nuestro primer panelista vía sumel es el abogado eric barba ledesma presidente de la fewe nacional la educación superior requiere al menos una década de continuidad en la política pública para que por esa vía se puedan lograr los cambios que de manera repentina no se han obtenido si candidatizan a cualquiera no votemos por cualquiera cuando nos juntamos hacemos realidad lo que soñamos llevamos nuestra vida más lejos cumplimos lo que nos proponemos crecemos más con cada logro y alcanzamos nuevas metas con un banco que nos acompaña con soluciones a cada paso juntos nada nos detiene Banco Bolivariano contigo si candidatizan a cualquiera no votemos por cualquiera sí estamos tratando el tema de educación superior con la secretaria del Cenecita Andrea Montalvo solo les recuerdo que el reprise del programa para todos quienes se están comunicando y han llamado y quieren saber más y comienzan con sus objeciones ya va a estar el presidente de la FEUE por si acaso el reprise del programa es en One Plus Canal 14 en las tres cableras que lo reproducen seis de la mañana eso sí es otro horario para la gente que esta hora está dormida y se despierta temprano y mientras se prepara oye el programa más que lo ve en televisión realmente One Plus Canal 14 extreme tv cable cnt y claro tv en cambio ecuador en vivo oyeron ese gallo en cambio ecuador en vivo lo reproduce apenas concluye en su portal principal y página de noticias y emitimos desde los estudios de radio la FM en Guayaquil que como ustedes ven de día se aprecia mejor y es una belleza de paso en diciembre del 2 al 20 todos los programas de ver a su manera por el mundial se emitirán grabados pero en el mismo horario 22 horas desde ya les anticipo y esta segunda temporada que comenzó a raíz de mi salida de TC va a abrir un receso entre el 12 de noviembre y el primero de diciembre no nos vamos paramos nada más ahora sí retomemos lo nuestro María Clara Triviño hace pocos meses Guillermo Lazo ya en ejercicio pleno del poder aumenta las expectativas de los estudiantes con respecto a las universidades y es ahí el problema porque eso no ha sido interpretado ni entendido en el sentido correcto el mensaje a los jóvenes se acabó el examen de la Cenecit no más el examen de la Cenecit porque el próximo año ya no tienen que llevar a cabo ese examen de la Cenecit y para el régimen de la Sierra obviamente no podemos evitar lo que está sucediendo ahora pero a partir del próximo año no hay examen de la Cenecit en régimen Sierra y en régimen Costa y que cada universidad decida su propio proceso de admisión eso es lo más importante y lo otro la autonomía universitaria tanto para las universidades públicas como para las universidades privadas el respeto a la autonomía financiera de las universidades ok va a ser posible que desde el próximo año no hay examen de Cenecit sí efectivamente no vuelve a haber un examen de Cenecit lo que sí habrá es conforme lo determina la normativa un acompañamiento por parte de Cenecit en cada una de las universidades que mediante una petición expresa así lo solicite acompañamiento que consiste en que nosotros por ejemplo la universidad no voy a poner ningún nombre la universidad Andrea Montalvo solicita que nos nos indica que no tiene el personal de admisión suficiente que no tiene la tecnología suficiente que nunca ha hecho un proceso de admisión y nosotros llevamos un equipo de personas llevamos baterías psicométricas es decir tipos de pruebas y en acompañamiento hacemos su proceso de admisión ok ese proceso que manejará cada universidad en el caso de las que no tengan ese expertise parte del molde de lo que fue la prueba transformar o es autónomo es creativo ellos pueden diseñarlo a su gusto las universidades que ya que inician ya con sus procesos de admisión definen cuál es la metodología de evaluación que tendrán al momento de realizar su proceso la tienen que aprobar ustedes no tenemos que aprobarla pero sí conocerla qué pasa si al conocerla hay alguna discrepancia y ven ya sea algo al margen de la técnica o algo sospechoso cercano a la corrupción esto se da cuenta de la autonomía se están inventando un sistema para preferir esto bueno aquí también dentro de la normativa existen unos rangos y unos parámetros mínimos que nosotros eh monitorearemos por ejemplo para que el test de admisión o sea un test no sea el único mecanismo o que no tenga el suficiente peso la estructura del mismo efectivamente dependerá de lo que cada universidad prefiera yo aquí quiero hacer un hincapié que tenemos un un acercamiento permanente con la universidad con las universidades y escuelas politécnicas públicas de este país de esa manera hemos realizado ya cerca de 15 talleres con las universidades estamos en contacto permanente con su personal de admisión y yo sí confío y que y veo una universidad mucho más madura veo una universidad en la que nosotros podemos ya empezar a trabajar en estas ambiciones que tenemos para un fortalecimiento de la educación ve lo mismo o no eric barba le desma bienvenido abogado presidente de la fe web nacional el fue premio vicente rocafuertes la tercera vez que está en este programa desde que la iniciamos una vez ocurrió en el set de tc otra vez estuvo en el estudio de acá adelante deme su evaluación de lo que acaba de escuchar tanto de la visión estructural de la secretaria del cenecit como del problema coyuntural en que estamos a propósito de cupos otra vez muchas gracias estimado carlos buen día para nosotros es siempre importante hablar de estos temas de educación más aún ahora que se está dando el último proceso de ingreso a la universidad llevado a cabo por la cenecit y creo que está en el ojo del huracán hay que ser muy sinceros ya que al ser el último proceso todo mundo quiere ingresar en este último test transformar del periodo 2022 y en realidad son múltiples las inquietudes que se van dando por parte no solo de los estudiantes y padres de familia sino también del resto de actores que conforman el sistema político en el país el día de ayer veíamos la comparecencia justamente de la doctora Andrea Montalvo en la comisión de educación porque también la asamblea nacional está preocupada y llegan estos requerimientos frente a las múltiples dudas que se van dando ahora bien nuestra postura se dio el 5 de octubre hace pocos días que tuvimos los estudiantes del Congreso Nacional de la FEUE y abordamos justamente esta temática del ingreso a la universidad que ahora va a pasar la competencia a cada una de las universidades y si vemos con mucha preocupación porque esto puede disparar a que cada universidad tenga un proceso totalmente distinto y variante el uno del otro no solo una universidad con otra sino dentro de cada facultad cada área del conocimiento cada carrera que se pueda presentar un proceso distinto lo que va a dificultar en realidad la posibilidad de que el estudiante pueda ingresar porque si es que ahora opcionaba por tres opciones de carrera a tres universidades distintas para el próximo periodo va a tener que ir a postular y buscar cuál va a ser el proceso de admisión en tres unidades diferentes ok, tenemos la misma preocupación un ratito embrague, embrague dele suave no está en elecciones de la FEUE tranquilo, ya primer punto este segundo que acaba de mencionar quiero que lo comenten seguida la secretaria y luego vuelvo con usted para preguntarle sobre el primero si la forma en que ha escuchado que piensan resolver coyunturalmente este problema de cupos es viable está funcionando o no pero contéstame esta primera preocupación que tiene Eric Barba el hecho de que la diversidad de exámenes termine siendo sin el control debido cierta armonía algo ya lo anticipaba yo un remedio pero que la enfermedad bueno yo creo que creo firmemente que el proceso de admisión en cualquier país y no debe ser este la excepción debe ser un proceso riguroso un proceso que efectivamente muchas personas lo hemos vivido no solo no es que llegamos a una universidad damos un test y accedemos el proceso realmente de acceso a la educación superior tiene que ser un proceso formal un proceso pero escucho el temor de Eric que la diversidad más bien cree un caos y diversifique tanto los estándares que al final tengan profesionales de las mismas carreras tratados en distintas universidades con unas diferencias de formación abismales es que la formación no está relacionada al proceso de admisión entonces aquí lo que sí va a pasar es que la universidad tiene la autonomía responsable en su autonomía de crear y desarrollar programas conforme el pensum y el modelo educativo que lo determine es decir, Eric, reclámenle a las universidades no al Cenecit en otras palabras o preocúpese por ella no, hagámoslo de manera acompañada porque el Cenecit también delimita la cancha Cenecit monitorea provee de un registro nacional a las universidades Eric, le satisface esa respuesta se salió el zoom parece que estaba limitado a 40 minutos y acabo de ingresar ok, pero le resumo lo que dijo la secretaria ese riesgo que usted advirtió sobre la diversificación del tipo de examen es una responsabilidad ya de las universidades no del Cenecit y para que no se den esos problemas habla de acompañamiento por un lado y hay ciertas normas básicas o estándares que todas deben cumplir eso resuelve su preocupación va por un segundo plano el tema ya no va a estar en la Cenecit la discusión ya no va a estar en la Cenecit la discusión va a estar en cada universidad sin embargo esto va a ampliar también el número de problemas porque lamentablemente y coincidimos con lo que dijo Andrea Montalvo que se utiliza esto para politizar para partidizar y para que se sirvan ciertos sectores políticos de el ingreso a la universidad en verdad ese riesgo existe ese riesgo existe ese riesgo existe yo se lo estaba advirtiendo ese riesgo existe como nos vacunamos de ese riesgo es necesario que las universidades tengan un procedimiento fijado y una planificación previa porque hasta la fecha las universidades no han emitido públicamente cuál va a ser el proceso de ingreso y esto va a generar que en muy pocos días pocas personas sean los privilegiados en conocer cuál va a ser el proceso y también eso va a incrementar situaciones que pueden caer en corrupción venta de cupos e inclusive supuestos asesoramientos que desde ya se van ofreciendo y se van vendiendo entonces eso es lo que tenemos que corregir está claro y está advertido ahora vamos al problema de la coyuntura la forma en que el CENESID va a resolver este problema de cupos insuficientes va a responder a quienes se extrañaban de que teniendo mejores notas ingresan otros con menores notas y la orientación sobre 43.000 cupos que inicialmente había 20.000 que hay ahora para carreras que pueden ser más rentables más cercanas a la vocación de los estudiantes pero no a la sensación o al prejuicio social de que por ejemplo medicina cómo se ataca ese problema que es de estos días en primer lugar indicar que es prematuro generar una evaluación en este momento porque estamos todavía en la segunda fase de postulación y ni siquiera estamos en la fecha de la aceptación de la segunda fase luego vendrá una tercera fase de postulación y una vez culminado todo el proceso de este test transformar nosotros con datos y cifras exactas poder hacer esa evaluación nosotros hemos remitido y ha habido la respuesta positiva por parte de la senesil para evaluar caso por caso de las personas que están en este momento diciendo y reclamando que tienen un puntaje superior a personas que ya tuvieron un cupo y esto tengo entendido se está revisando ahora por eso nuevamente retomo y es lamentable que el tema político cojan a uno, dos, tres personas para que salgan en un medio de comunicación con un cartel con un pasquín y traten de politizar este tema aquí hay que ser objetivos y tenemos que construir una cuestión de universidad el tema de los cupos no lo resuelve la senesil los cupos los asignan y los determinan cada universidad y en esto tenemos que ser claro la universidad central por ejemplo dice vamos a dar doscientos cupos para el tema de medicina no es que la senesil dice nosotros vamos a limitar a doscientos cupos y aquí van a postular seis mil entonces se van a quedar la gran mayoría afuera la universidad es la encargada de determinar cuál es el número de cupos que van a dar en cada proceso de admisión así que esta es una responsabilidad compartida de las universidades y eso se va a ver mucho más claro en el proceso que vamos a tener en el dos mil veintitrés pero entiendo que sobre la coyuntura sobre lo del momento de lo que usted me acaba de decir en los casos que conozcan van a ejercer algo así como una veeduría cierto así es una revisión caso por caso y eso es lo que ha sido presentado por parte de la senesil muchas gracias al señor presidente de la feo de nacional que como no está en el centro se dispara sí pues cuando viene aquí no se angustia y se espera tanto por decir la cantidad de cosas enormes que quiso incluir en el estudio pero muy amable ya la próxima vendrá al estudio María Clara en este caso para la subsecretaria de acceso a la educación superior María Cristina Aguirre no hay nada raro en lo que está ocurriendo lo que pasa es que tanto los estudiantes como la sociedad incluidos nosotros también no entienden o no entendemos cómo funciona el sistema y aquí la explicación que ella dio existe un orden de asignación determinado en el reglamento del sistema nacional de nivelación y admisión y este orden establece que se inicia por el mérito académico el segundo grupo es el grupo de mayor vulnerabilidad el tercer grupo son los bachilleres y el cuarto grupo es la población general entonces sí puede suceder que un ciudadano de mayor vulnerabilidad acceda a un grupo incluso con un puntaje menor que un ciudadano de población general debido a que se asigna dentro del grupo ¿sí? entonces yo aplico el principio de mérito al momento de asignar al grupo de mayor vulnerabilidad al grupo de bachilleres pero entre grupos no se está haciendo una comparación de esos puntajes y que busca esta política pública busca reducir una brecha de oportunidades a nivel social María Clara también está entretenida en el tema está haciendo una entrevista aparte a Andrea Montalvo mientras estamos escuchando la subsecretaria que amplió lo que ya dijo nuestra invitada y la conclusión es quienes participan en el sistema no conocen suficientemente el sistema y la recomendación es ahora que hay un nuevo secretario de comunicación por favor lo que no se repite no se recuerda y lo que no se recuerda no se fija y eso se llama publicidad no auspician mi programa no me interesa estoy bien sin el gobierno ¿ya? se trata de un mecanismo para la opinión pública y el único recurso no es publicidad es frecuencia de voceros es propaganda es redes sociales no solo Tik Tok no es posible que temas tan cruciales no sean reiterados con la cantidad de veces necesarias para que sean fijados ¿saben cuántas veces debe repetirse un mensaje a un mismo receptor para que se recuerde? 7 si candidatizan a cualquiera no votemos por cualquiera electrocables ¿cómo medimos el progreso de un país? podemos empezar midiendo los kilómetros que juntos hemos recorrido en los que hemos construido grandes logros que hoy nos acompañan con esa gente cálida leal y trabajadora que valoramos y sobre todo el compromiso que mantiene la conexión que nos enlaza hacia el futuro por eso hoy cumplimos orgullosamente 40 años haciendo las cosas bien si candidatizan a cualquiera no votemos por cualquiera estamos tratando con la secretaria del CNSI problemas coyunturales y estructurales de la educación superior cuando la invité su equipo me decía que le de un temario y era tan amplio que si lo daba la disuadía de venir porque seguramente iba a preparar en detalle cosas que en la dinámica de la conversación no íbamos a tratar ahora creo que entienden que valió la pena no hacerlo así prosigamos con un icono de la educación superior para mí y en general de la educación en este país que es la siguiente intervención maria clara y es sobre el concepto fundamental el tema de trasfondo del lo que estamos analizando esta noche que estamos discutiendo la presidenta ex presidenta rosalía artiaga hizo ciertas observaciones me refiero a la autonomía universitaria creo definitivamente que siempre se ha insistido en la necesidad de la autonomía universitaria y de alguna forma este reglamento le devuelve la autonomía a las universidades con la capacidad de que puedan diseñar sus propios métodos sus mecanismos de ingreso a las universidades pues esto desde el punto de vista de las universidades me parece que debería ser muy bien visto y pensarse en que efectivamente pues las universidades van a poder realizar estos diseños valida esa autonomía y también establecerá que cada universidad tenga sus propios mecanismos ok pero la autonomía es mucho más que el tener su propio esquema de ingresos y admisión en que otros aspectos ustedes van a reforzar la autonomía universitaria bueno en primer lugar y creo que bueno y desde mi experiencia lo más importante es llevar a cabo seguir trabajando primero en la normativa del consejo de educación superior pero un segundo tema importantísimo es el modelo de evaluación a las universidades un modelo de evaluación que primero guarde relación con lo que establece el consejo de educación superior un modelo de evaluación que si vamos a revisar la investigación de este país pues veamos la investigación no sólo en cuanto a número de artículos publicados sino que veamos el real impacto que tiene un proyecto de investigación para la solución de un problema social para la solución de un problema productivo para hacer innovación también trabajar para que existan proyectos de vinculación que sean efectivos efectivos velar y revisar cuáles son los procesos por los cuales pasa un joven y experimenta un joven para sostener su permanencia no sólo el porcentaje como ve este aspecto en general la vicerrectora académica de la UES economista con maestría en dirección de empresas cursada en el IDE Business School registrada en el Cenecit por la Universidad Católica Santiago de Guayaquil reconocida en España por el IESB Business School de la Universidad de Navarra y doctora en ciencias de la educación con énfasis en gestión en la Universidad de La Habana, Cuba usted se ha pasado estudiando toda la vida doctora Liliana Molina Morales bienvenida ¿me escuchó? Sí, muchas gracias este buenos días con respecto a la autonomía que me parece que es lo que escuché que dijo Andrea la autonomía a las universidades en proyectos de investigación en el caso de la universidad privada le permite tener estos nexos y esta decisión inmediata inmediata y no tener que tener un presupuesto limitado para poder invertir sea nacional o internacionalmente para poner en práctica estos proyectos sean de investigación o de vinculación esa autonomía que tiene la universidad puede lograr muchas cosas positivas para la sociedad pero esa limitación que existe a veces en esa autonomía universitaria hace que proyectos se relenticen o se pierdan oportunidades internacionales que increíble de lo que yo he estudiado la UES sufrió y salvó al mismo tiempo durante años este tipo de restricciones que se imponía antes para el desarrollo de las universidades como hicieron ustedes para alcanzar el nivel que lograron a pesar de esas trabas técnicas burocráticas y de esa mentalidad cerrada con que antes se regía a las universidades especialmente en este caso a las privadas perdón que no escuché todo le decía que como hicieron ustedes para salvar los obstáculos que antes se les ponía en el desarrollo universitario a pesar de los cuales ustedes han alcanzado el nivel que tienen ahora sí nosotros nosotros a pesar de todas las limitaciones nosotros vivimos una década de una hiper regulación como ya lo dijo Andrea en donde llegó un momento en que era tan tan dedicado digamos así como universidad particular que recibíamos auditorías hasta del servicio de renta internas y no hubo una auditoría sino alrededor de 15 documentos donde se demostraba la gestión de la universidad la transparente gestión de la universidad y volvían y enviaban otro documento otra solicitud y cuando no era en este tema del servicio de rentas externas también era un tema de hiper regulación en documentación era querer encontrar la que la universidad o demostrar ellos que la universidad privada no puede ser de calidad porque tienen un criterio de que la educación debe ser solo y hemos demostrado y hemos demostrado que la universidad privada no solo nacional sino internacionalmente está en los mejores puestos en los rankings porque si tiene una autogestión muy bien manejada puede desarrollar y dar un impacto positivo en la sociedad no solo con la la formación de profesionales y de y de posgradistas sino también un impacto en la sociedad con los proyectos de vinculación y de investigación en nuestro caso hemos aprovechado todas las oportunidades que hemos tenido de proyectos de investigación internacionales y también de vinculación para ayudar a la sociedad y una prueba de ello es todo lo que se hizo durante el COVID la universidad nunca dejó de trabajar o sea todo el tiempo del COVID la universidad prestó una atención a la comunidad no solo local sino también este más allá de las fronteras de la provincia muchas gracias economista Eliana Morila Morales ella también lo es por la universidad Santiago de Guayaquil la parte de doctora en ciencias de la educación ya ven ustedes lo que se puede cuando se estrangula imagínense lo que se podrá cuando se libere María Clara al final del programa como ya es costumbre mis preguntas para nuestra invitada Andrea Montalvo secretaria de educación superior ciencia tecnología e innovación del CENESIT sus reflexiones finales y también el comentario de Carlos Vera la educación superior requiere al menos una década de continuidad en la política pública para por esa vía lograr los cambios que no se han obtenido con cambios repentinos si candidatizan a cualquiera no votemos por cualquiera tener montañas lagos y fuentes de agua a pocos minutos de la ciudad es un privilegio que todos debemos cuidar si quieres conocer y apoyar las acciones que TAPA realiza visita nuestra página web o redes sociales Etapa EP protege el ecosistema del Parque Nacional Cajas a través de las acciones de conservación ambiental recuerda que Cuenca es tu ciudad y con ETAPA la cuidamos si candidatizan a cualquiera no votemos por cualquiera llevamos 51 minutos de programa y nos quedan pocos temas pendientes y suelen ser los más provocativos por la forma y el esquema en que lo plantea María Clara Triviño así que empecemos con tu ritual final gracias Carlos gracias Carlos tenemos las preguntas para nuestra invitada Andrea Montalvo le recordamos a ella que solo pueden ser respondidas en términos de si o no la primera pregunta se ubicó a todos los estudiantes provenientes de Ucrania si o no si la segunda el fracaso de yachai tiene remedio si o no si la tercera más universidades es más libertad si o no si la tercera más universidades es más libertad si o no si la la cuarta lo acordado en universidades con los indígenas exige mayor presupuesto si o no si la quinta y última quiere durar los cuatro años de su periodo en realidad tres y pico de su gestión si muchísimas gracias Carlos prosigo por esto último cómo va a ser para durar bueno yo voy a seguir trabajando con una primera concepción que es la ética en toda la gestión que yo realice seguir buscando con todas las maneras un acercamiento permanente con las universidades no sé si está bien lo que voy a decir pero siempre sabiendo y no aferrándome al cargo no aferrándome a un cargo a pesar de que por cualquier necesidad se pueda ir pero cada día lo trabajaré velando porque la educación superior y sobre todo porque los jóvenes puedan cumplir estas aspiraciones y llegar a ver un ecuador donde no necesariamente porque sería una meta a nivel seríamos el único país en el mundo que tiene el 100% de cupos bueno luego de suiza y por qué perdió usted la paciencia en la comparación ciencia de ayer de la comisión parlamentaria que la llamó a rendir cuentas porque me molesta mucho que se utilice a los jóvenes para politizar y para y para cumplir sus aspiraciones de de confrontarse entre políticos lo están haciendo lo están haciendo quienes los distintos los distintos las distintas bancadas en asamblea yo veo una una asamblea y veo comisiones en las que realmente prima más que la parte técnica la misma normativa prima un discurso político que ya no es fácil sostener por parte de ellos es un prejuicio de los funcionarios públicos porque se podría decir lo mismo respecto a lo que yo he hecho en este programa utilizar los jóvenes algunos de los cuales mostré en un reportaje de tele amazonas que exteriorizaban sus quejas respecto a que tienen 985 puntos 975 puntos hasta mil puntos y prefieren a uno de 810 no es eso lo usual cuando uno es funcionario público no entienden ustedes que vienen de lo privado que tienen que rendir cuentas y no solamente el directorio de la universidad sino al parlamento y al pueblo estoy de acuerdo que se debe rendir cuentas permanentemente y que debemos estar en territorio pero nunca voy a estar de acuerdo con una mentira nunca voy a estar de acuerdo con que se use a un joven y no se le haga comprender cuál es la situación en la que se encuentra para poder sí sentarse y quejarse no voy a estar de acuerdo jamás en que se diga que no hay un aumento de presupuesto que se dio y es un aumento histórico de 200 millones de dólares en este gobierno y se diga que no es verdad bien gracias por comparecer y por rendir cuentas a través de este mecanismo a los ciudadanos siendo yo nada más como intermediario como ven ustedes Andrea Montalvo la va a tener difícil uno por su línea vertical dos por su formación técnica y tres por su convicción de que aquí no hay política aquí la hay la va a ver y la debe haber de la mala como la que están enfrentando por una oposición legislativa sesgada ideológica que destrozó las universidades que hizo corrupción con ellas que utilizó a las comunidades especialmente del oriente y algunas de la sierra para ponerles nombres de sus ancestros a las universidades pero llenarse los bolsillos de los administradores con su gestión vale la pena recordarlo porque eso se ha olvidado también aquí la gestión de la educación superior no está en llamarle yachai o suma causa y a una universidad si no es ser consecuente con el nombre y la comunidad a la cual se quiere servir y de eso de paso los legisladores nada han hecho y nada han investigado aunque hubo un informe sí en la comisión de fiscalización que pasó luego a la fiscalía respecto a lo actual es vital entender primero que se está en un juego político en lo cual la política es una variable que se tiene que manejar para que se produzca lo que ha reiterado María Clara Triviño a lo largo de este programa con lo cual yo quiero concluir la educación superior requiere de al menos una década de continuidad en la política pública conste que no dijimos de la mejor política pública en cualquier política pública para por esa vía lograr lo que con cambios repentinos no se ha obtenido trabajemos porque así sea con crítica con frontalidad con aportes y combatiendo lo que inevitablemente siempre aparecerá en el camino demagogia y corrupción María Clara el domingo a las 22 horas en vivo los esperamos para realizar un análisis sobre la última semana de octubre crucial para la consulta para los proyectos legislativos y también lo que será una fiesta para Guayaquil con la Copa Libertadores dentro de un ambiente conflictivo de lo cual el crecimiento del Ecuador se mantiene por ahora gracias por su gentil sintonía y que pasen muy buena noche sábado 29 de octubre medio Coliseo Rubiñagui 20 horas y que le voy a hacer sus entradas en ticketshow.com.es río centro mule el jardín y paseo San Francisco 10% de descuento y 10 meses sin intereses con tarjetas ProduBanco Auspician Pícaro Resto Grill Aseguradora del Sur Extreme TV Cable y Suiz Hotel Quito Caminante no hay camino Cerrá su último concierto te lo trae Top Shows Vera a su manera llegó gracias al auspicio de Juntos nada nos detiene Banco Bolivariano contigo por eso hoy cumplimos orgullosamente 40 años haciendo las cosas bien recuerda que Cuenca es tu ciudad y con Etapa la cuidamos Este es Vera a su manera un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad pues el periodismo de opinión siempre asume una posición bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera opinión con propósito democracia domres a emergencia así no pi ли Gracias por ver el video.